El año pasado batimos nueve récords en materia de ejecución presupuestal y la ejecución fue además consecuente con nuestras prioridades, la paz, la equidad y la educación. El primer récord, la ejecución del presupuesto de inversión, ese fue un récord, el que va a las obras, a las becas, a las cosas distintas, al puro funcionamiento, a los salarios y esa ejecución fue del 87%. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, explicó además cómo se ejecutó el presupuesto en otros sectores. La educación tuvo el 99.7% de ejecución, prácticamente en la totalidad, y en inversión fue del 96%. Vivienda algo parecido, 98.5% y la inversión 98%. Y así sucesivamente, inclusión social tuvo el 91.4% y la inversión 91%. Finalmente, el jefe de Estado sostuvo que los colombianos deben estar tranquilos porque el presupuesto de 2014 se ejecutó de la mejor manera. Destacó que 125.000 nuevos colombianos tienen energía eléctrica y 500.000 más cuentan con acueducto. Amplación de estas y otras noticias del Gobierno Nacional en nuestra página web www.presidencia.gov.co